Cinco de la tarde ya con quince minutos, mire, tenemos en la línea al senador por el Partido Acción Nacional, Jorge Luis Lavalle Mauri, él es senador por el estado de Campeche. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. A contar eso, muchas gracias por la entrevista y un saludo a todo tu auditorio. Agradecidos nosotros y queremos preguntarte con respecto a la comparecencia de hoy del gobernador Graco Ramírez y por supuesto la de ayer del secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza. Me parecieron a mí en lo particular las declaraciones del señor gobernador de Morelos graves por un lado y además una aseveración que hace, no sé si temeraria, él ha de tener los elementos suficientes para sustentar lo que ha dicho, donde de manera directa acusa al señor presidente Enrique Peña Nieto de tener conocimiento de que la obra del Paso Express no debía inaugurarse. Dice el señor gobernador que él le pidió directamente al presidente que no se inaugurara la obra, sin embargo, no hicieron caso de esta situación. ¿Qué les pareció a ustedes la comparecencia? ¿Qué fue lo que le preguntaron tanto a Ruiz Esparza como al gobernador Graco Ramírez? Bueno, un poco analizando ya el saldo de las dos comparecencias que finalmente fue lo que tuvimos el día de ayer y el día de hoy, pues me parece que tal como lo declaré ayer previo a la comparecencia del secretario Ruiz Esparza, pues lo que no queríamos era precisamente que se convirtiera esto en una tiradera de culpas, por llamarlo de manera coloquial, donde pues más allá de elementos técnicos y elementos que nos pudieran arrojar a nosotros, pues verdaderamente de una manera clara, pues qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables, qué tipo de responsabilidades incurrieron y finalmente qué tipo de sanciones se van a llevar, se van a tomar para adicionalmente garantizarle a los ciudadanos que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, porque pues siguen hablando de que se trató de un accidente, a ver, los legisladores que estábamos ayer finalmente pues no hay manera de que consideremos... ¿Un accidente que se pudo haber prevenido, senador? Pues yo creo que ese tipo de temas no podríamos llamarlo un accidente porque precisamente se tenía que haber prevenido, no es posible que una obra de esta naturaleza con las tecnologías actuales, con toda la enorme cantidad de recursos que le invierten en supervisores, en aseguradores de calidad, en toda la gente que supuestamente está cobrando muchísimo dinero por garantizar que precisamente esto no ocurra, pues pase algo pues tan tan absurdo como como lo que ocurrió, con lo cual pues no solamente es sumamente lamentable, sino que pues sí genera una enorme incertidumbre hacia toda la ciudadanía. Y me parece que pues al final del día y ahora sí regresando al tema de las comparecencias, pues el saldo que a mí me dejó el resultado de las dos comparecencias es que pues seguimos sin nombres o apellidos de quiénes son los responsables, seguimos en en simple pues tiradera de culpas, regresando al término que manejé hace un momento, donde pues más allá de presentarnos elementos claros y contundentes que nos permitan a todos y particularmente a las autoridades responsables el poder determinar no solamente la fincación de responsabilidad, así como para poder garantizar también que este tipo de acciones en obras futuras no se vuelvan a presentar en nuestro país. Yo en lo particular lo que en este tipo de casos, así como en todos los demás, y por eso he sido tan insistente en los puntos de acuerdo y en los exhortos que he presentado en ese sentido, es que nos entreguen la información adecuada y suficiente para tomar decisiones. Yo no estoy de acuerdo en ni los linchamientos públicos ni en la cacería de brujas. Yo lo que creo es que este tipo de casos deben de ser resueltos a través de una investigación y de los análisis realizados por los técnicos especializados que perfectamente nos pueden determinar no solamente cuál fue el problema, sino quiénes fueron los responsables directos de haber generado que pues en una obra nueva se generara un problema y una catástrofe de esta naturaleza. Los ciudadanos, como marca la Constitución, pedimos justicia pronta y expedita, pero no vemos que haya un avance, por ejemplo, a la Auditoría Superior de la Federación, la misma Cámara de Senadores y Diputados, con los órganos internos para investigación con que cuentan. No hemos visto que avancen de manera firme. ¿Cómo ves la situación? De hecho, yo el día de hoy pues vimos a un gobernador que pues entró un poco en temas de dimes y directos de que yo les dije, yo les avisé, pero no cuenta con ninguna, desde mi punto de vista, evidencia clara que nos permita determinar si tuvo responsabilidad o no. Ayer en la comparecencia del secretario pues también nos dijo que había un responsable X, un responsable Y, pero sin presentarnos los nombres de los responsables y sin presentarnos también a qué sanciones se verían pues expuestos las personas que claramente incurrieron en algún tipo de negligencia o en algún tipo de irregularidad a lo largo de la construcción de esta obra. Entonces, pues seguimos, ahora sí que después de las comparecencias, ya como resultado y saldo de todo esto, pues prácticamente en las mismas. Y pues creo que sí hay que exigir, como tú lo acabas de decir, de manera pronta, de manera expedita, pero sobre todo con mucha claridad qué fue lo que pasó con una explicación no política, una explicación técnica, una explicación perfectamente sustentada que nos permita determinar quiénes fueron los responsables de todo esto y en dado caso, pues por qué, por qué lo están ocultando, ¿no? Y mira que en México acostumbramos a tropezarnos una y otra vez con la misma piedra. ¿No sucederá que se va a tapar el pozo después del niño ahogado y que a la vuelta del corto tiempo se vuelva a ahogar otra vuelta? Eso no lo podemos permitir, eso no lo podemos permitir. Yo creo que es un caso donde pues no solamente los legisladores y no solamente pues muchas otras personas estamos pendientes. Me parece que muchísimos mexicanos están esperando y están en la expectativa de saber qué fue lo que pasó, que se haga justicia y que sobre todo garanticemos entre todos que esto no vuelva a ocurrir. Mira, viene 2018, los partidos políticos, cerca de 12 mil millones de pesos se van a llevar a la bolsa, bien repartidos entre los líderes y quienes manejan estos negocios porque no se puede ver de otra manera. En este momento las declaraciones del gobernador Graco Ramírez, desde el Secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿no estarían enfocadas precisamente al 2018? Pues bueno, eso es precisamente lo que tenemos que evitar en este tipo de casos, que se politicen los temas de tal manera que el resultado sea absolutamente ninguno, más allá de una tiradera de puntas. Nosotros no lo vamos a permitir y nosotros lo que vamos a seguir exigiendo son respuestas claras, respuestas prontas, respuestas que nos permitan tomar decisiones correctas. Ahora, ¿qué te parece estas cantidades que se le han asignado a los partidos? De manera personal yo lo veo insultante, mucha población, muchos ciudadanos se sienten lastimados. ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, no sé si recordarás que el año pasado fue uno de los temas que particularmente yo estuve peleando en el paquete económico del año pasado. Me parece ofensivo para la ciudadanía que ante la situación económica y las circunstancias los partidos políticos sigan gastando de manera desmerida y sin asumir una posición solidaria y responsable con lo que está ocurriendo en muchísimas familias desde el punto de vista económico en nuestro país. Yo soy de los que propuse que sea reducido por lo menos en un 50% el presupuesto a los partidos políticos, lo cual no ha ocurrido, no he encontrado eco en mis demás compañeros, pero este año también estaré peleando para efecto de que los partidos políticos sean congruentes con lo que está ocurriendo en nuestro país. Que déjame decirte que lejos de reducirse se incrementaron un 152% con respecto a lo que traían en el 2000, 2001, 2006. Esto lejos de disminuir se han ido aumentando. Si tomamos en consideración que antes tenían que pagar los spots de radio y televisión y ahora los llevan gratuitos, ¿no? Exacto. Sí, mucha gente se me ha acercado, muy molesta decirme que esto es un insulto y no puedo estar más de acuerdo con ellos. Yo creo que ese es así de claro mi comentario en ese sentido. ¿Y qué se está trabajando en el Senado? Porque muchas veces se hace la denuncia y todo, pero ahí se queda. Tú en lo particular como senador del Estado de Campeche, Jorge Luis Lavalle, Mauri, ¿qué estás haciendo? Bueno, hay que recordar que en el Congreso de la Unión, pues los acuerdos o más bien todos estos temas se tienen que construir a través de mayorías. Yo lo que seguiré haciendo y seguiré pugnando es por seguir invitando a conformar una mayoría con mis demás compañeras y compañeros legisladores para efectos de ser muy responsables y muy congruentes, con lo que muchísimos mexicanos nos están exigiendo en ese tipo de sentidos, particularmente en el presupuesto, como lo acabas de decir, que se están embolsando los partidos políticos. Pues mira, lo que pedimos los ciudadanos es congruencia, ética y principios, por lo menos, ¿no? Exacto, y creo que tenemos que estar a la altura de las expectativas, y particularmente los partidos políticos, si quieren tener la simpatía de los ciudadanos, me parece que tienen que voltear a ver lo que los ciudadanos precisamente nos están exigiendo, y este es uno de los temas. Mira, son temas que hay que profundizar, senador Jorge Luis Lavalle Mauri. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo, que me dieras la oportunidad y que por lo menos dedicáramos un programa completo a tocar este tema de los dineros en los partidos, cómo se han ido haciendo negocios de unos cuantos, y qué podemos hacer los ciudadanos para salvar esta situación, si me lo permites. Por supuesto que sí, me encantaría, y pues pongámosle fecha, cuando tú me digas, nada más afinamos agendas y nos vamos a hablar de esto. Porque finalmente va a ser el tema debate en las próximas semanas con el paquete económico. Sí, por supuesto que ya se viene encima ahora en el mes de septiembre. Te agradezco infinitamente, nos ponemos de acuerdo, y a ver si la próxima semana nos puedes acompañar. Te tomo la palabra, te agradezco mucho la entrevista, y por favor un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Es el senador, maestro Jorge Luis Lavalle Mauri. Él es senador por el estado de Campeche, del partido Acción Nacional. Mire, son situaciones que molestan y que irritan a todos los ciudadanos. ¿Cómo hacerlo llegar al órgano legislativo para que lo conviertan en ley? Y eviten estos abusos que a través de más de 90 años se han venido generando y manteniendo. Vemos que el Partido Revolucionario Institucional regresa a los viejos tiempos, al dedazo, y además con bombo y platillo lo anuncian, ¿no? Se le regresan facultades al señor presidente para decidir sobre los temas de designación de candidatos. No es posible, no es posible que sigamos viviendo en este orden de ideas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.